Tengo una chambia ahí de limpiar un terreno, ¿no quieres, pues? Sí, la pena es que yo no puedo, carnal. Para comer algo, carnal, ahí con lo que puedas ayudar. Sí, más que no he comido nada. No has comido nada. Nada, carnal. Bueno, porque sí tenía un terreno ahí para limpiar, entonces no, no te animas. No, pues yo no, la verdad, no. No, pues yo me la paso pidiendo. Sí, me la paso pidiendo. Pues ahí. Sí, ese es mi rollo. No, pues yo me la paso pidiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.